Aquí estamos de regreso Noticias al Punto y como cada semana nuestro invitado, nuestro compañero que va a orientarnos contundentemente, llamado por Trump para ver si le ayuda a resolver todos los problemas que hay de inmigración. Héctor Jan Espaillat está con nosotros. A bien, esos intros, ya yo no sé de qué voy a hablar. ¿Cuál es el tema de hoy? Tú sabes que, atento a Chercha y relajo, ese es mi sueño, que Donald Trump me llame, te necesitamos aquí, hay que arreglar esto. Lo más que te puede llamar para decir, mira, tú me estás mandando demasiada gente, para que a poco tú la gente que tú asesora se va, yo no entiendo. ¿Alguna conexión tú tienes? Señores, buenas noches, ¿cómo estás? Tú me debo un cuarto a mí. Sí, tú me has vendido bien, Javier. Señor Javier, eres un buen vendedor. Héctor Jan, de inmediato sigan enviando sus preguntas, ya estamos recibiendo preguntas al teléfono que está en pantalla, este teléfono, que es el mío, el mío, no de Héctor Jan. Eso es para ahora, para en vivo en este momento, puede enviarnos la pregunta, preferiblemente mensajes por WhatsApp o mini mensajes, si no tiene, preferiblemente mensajes que llamadas. Pero aquí ustedes son los que mandan. La carga pública, háblame de eso. Mira, yo estoy, realmente estoy preocupado. Hay miedo. Hay mucho miedo, pero yo personalmente hoy entré en razón y dije, señores, realmente está pasando algo que va a tener repercusiones muy importantes en cuanto a la migración. Tú sabes que toda mala acción con el tiempo tiene una consecuencia negativa. Claro. Ya es un tema cultural, los latinos, dominicanos, diferentes países, sin sonar ofensivo con lo que voy a decir, acostumbramos a como a truquear las cosas. Por ejemplo, hay personas que tienen un trabajo, ganan 40 mil dólares al año, pero ellos quieren pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Entonces, lo que hacen es que ponen que tienen más de un dependiente, ponen tres, cuatro dependentes para evadir impuestos. Ok, ok. En un sentido, esto te da más dinero líquido. Y que haya un retorno. Más liquidez, pero al final tú haces más con menos dinero, ¿verdad? O sea, con el dinero que tú ganas haces más. Pero resulta que este tipo de situaciones que hemos estado observando, personas que utilizan el Medicaid, que utilizan lo que son los welfare, o sea, que ganan dinero y aún ganando dinero utilizan los recursos del Estado para beneficio propio. El presidente Donald Trump tiene una intención muy clara desde el inicio, Javier. La intención es básicamente coordinar o hacer que las cosas que están fuera del lugar vuelvan a su punto inicial. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente que está utilizando los recursos del Estado, que están malgastando, hay un escape económico muy fuerte por esta parte y precisamente vienen de aquellas personas que están, muchos de ellos indocumentados en el país, muchos de ellos que entraron ilegalmente y muchos de ellos con estatus también. Ahora, el problema está en que la mayoría de estas personas, o la mayor parte de personas que hacen esto, tienen una situación porque al momento de ellos hacer una petición para algún familiar, hoy en día les va a afectar. No sé si escuchaste que hay una nueva regulación con lo que tiene que ver con la carga pública, el 15 de octubre se va a aplicar esta nueva ley. Pero esta nueva ley va a perjudicar esencialmente a las personas que están haciendo peticiones desde dentro de los Estados Unidos, o lo que se conoce comúnmente como el ajuste de estatus. Ok. Justo de estatus es que una persona entra con visa, hace una solicitud al UCIS y le cambian la visa de no inmigrante por una visa de inmigrante. Ok. Ahora, se le va a dar un especial enfoque a aquellas personas que en algún momento fueron cargas públicas. ¿Cuáles son cargas públicas? ¿Cuáles son cargas públicas? Con recursos del Estado como Warfare, como Medicaid, que reportan que tienen dependentes, que están truqueando el sistema monetario de los Estados Unidos. Por ejemplo, siempre se ha hablado de un beneficio, el retorno de los impuestos. De los impuestos anualmente. Anualmente. Esto es un beneficio y la gente se lo disfruta y te llegan unos buenos dolaritos y cada año se hace siempre a principio de año. A principio de año, pero usualmente es en el mes de marzo, el mes cumbre de esta parte. Mes de marzo. Entonces, todo el mundo espera ahí cuando retornan esos impuestos. Estamos hablando de que la gente que recibe más, o el que tenga los dependentes. ¿Cuál es el tema? Tienen, tienen, son una carga pública. Pues mira qué pasa. El gobierno, tú tienes la obligación, si tú tienes un trabajo, de pagar una cantidad, un porcentaje de tus ingresos al Seguro Social, al Federal, etc. Ahora, ¿qué es lo que hacen las personas? ¿Qué reportan? Yo tengo que gastar más porque tengo más hijos. Ah, exacto. O más dependientes. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Que te retiene menos dinero y te permite tener más liquidez de tus cheques. Exacto. Pues esto es fraude y es ilegal. Porque tú estás robándote el dinero del Estado diciendo algo que no es cierto. Ok. Si es cierto, no hay problema. Correcto, no hay problema. Pero no deja de ser una carga pública. Carga pública se convierte cuando esa persona que gana dinero, entonces, a pesar de que está ganando dinero y no lo está pagando el gobierno, entonces, también está utilizando las ayudas de cupones. De cupones. De pagar el housing, del Medicaid, que no es que no lo puedes usar, sino que estos recursos están destinados para un grupo X de personas. Se supone. Personas que pierden su empleo, por ejemplo, que pagaron impuestos y entonces necesitan vivir de la seguridad social. Exacto. Entonces, esto es un robo, en muchos sentidos, a la economía estadounidense. Donald Trump está atacando fuertemente y a pesar de que la regulación va a iniciar en el mes de octubre del 2019, día 15, hemos podido observar que ya en este año, de hecho, he tenido casos de personas, específicamente peticiones de ciudadanos a sus padres, que le han negado, le han negado. Ciudadanos. Ciudadanos pidiendo padres. Pidiendo a sus padres. Le niegan la residencia por carga pública, porque el gobierno o el oficial entiende que esta persona no tiene los medios económicos para demostrar que se puede autosustentar desde que entra a los Estados Unidos. Y esto aumenta más cuando las personas tienen más de 60 años, porque la capacidad de trabajo disminuye al tener más edad. Obviamente, obviamente. Entonces, ¿cuál es lo recomendable hacer? Aunque esto debería ser en mancomunado y ya va a ser a largo plazo. Pero, ¿qué es lo recomendable? Lo primero, así que tú dices, bueno, para evitar que en años posteriores esto siga sucediendo. O sea, ya mismo. Eso se va a aplicar en el mes de octubre del 2019. Ajá, pero por lo menos para disminuir este tipo de situaciones. Si usted no necesita ayudas del Estado, no las tome. No las tome. Ahora, si usted tiene una necesidad, usted no está trabajando, usted no está produciendo dinero, usted puede utilizar los cupones, puede utilizar la ayuda para pagar las casas, puede utilizar los medios que están para esto. Ahora, el problema está cuando personas que no necesitan, personas que ganan suficiente, están cogiendo ayudas que no les competen a ellos. Esto es delicado. Y si hay, por ejemplo, un hermano allá, ciudadano, y que pide a su hermano que trabaja aquí, le va dentro de lo que cabe bien, pero, esto me estoy yendo a un extremo y que yo sé que eso nadie lo tomaría en cuenta prácticamente, pero que podría ser algo, si tú dices, bueno, yo no necesito irme a Estados Unidos porque aquí me está yendo bien. Yo me voy a quedar con mi visa de paseo y no voy a irme como no inmigrante. Es una buena opción. Esto podría notarse más adelante si tú dices, no, mira, yo voy a cancelar los papeles, me voy a quedar. Lo digo en el sentido de que cuando entonces una persona va donde el hermano, que quizá no tiene mucho poder adquisitivo, pero tiene una vida bien aquí y se va, podría ser una carga. Podría ser, pero siempre antes de un proceso consular, siempre el oficial consular tiene que verificar que la persona tiene no solamente un sponsor, sino también cuando el sponsor no cumple los niveles de progresa. Los niveles de progresa, la tabla de progresa va de diferentes estados, Alaska, Hawái y todo Estados Unidos, pero mínimo que debe ganar para patrocinar dos personas son 21 mil setecientos y tantos de dólares. ¿Mensual? Anual. Si la persona gana menos de esta cantidad, entonces necesita necesariamente añadir a su petición lo que se llama un joint sponsor o un copatrocinador. Que es el copatrocinador, es la persona que se hace responsable de hacer un contrato con el gobierno de que si esa persona un día, la que va a emigrar, no tiene trabajo, esa persona no va a solicitar los recursos del Estado, sino que él económicamente va a solventarla. Ahora, cuando un oficial consular va a entrevistar a un hermano, por ejemplo, en el mismo caso tuyo, tiene que estar estos dos elementos, un affidavit support y un joint sponsor. Ahora, en la misma affidavit support, si la persona, por ejemplo, tiene recursos económicos aquí en el país, tiene cuentas de banco, tiene bienes, lo puede documentar en su affidavit. Ok. Y esto puede servir, se llama assets en inglés, y esto puede ayudar a que la petición sea aprobada. Pero también una persona puede negar los derechos a tener una residencia si ya la va a tener y puede solicitar una visa de paseo también. Ok. Dos procesos totalmente aislados, pero se puede hacer. Ok, ok. Yo digo ya en cuanto al sistema, quizás Estados Unidos puede decir en un momento, bueno, pero hay gente que se está devolviendo, hay gente que ya no quiere la residencia, o hay personas que están viniendo y ya no están siendo una carga de República Dominicana. Entonces, esto podría mejorar el sistema. Sí, las personas toman conciencia. Ahora, tiene que mejorar sí o sí. El que no lo haga, vamos a ver, en octubre para adelante, tú vas a ver muchos casos de peticiones de gente que piden a su esposo, a su hijo y que le niegan la visa por carga pública. Wow. Eso es bueno para nosotros porque podemos mandar una moción para recuperar este gas, pero es malo para la gente porque va a tener que gastar mucho dinero. Recomendación final para que entremos en las preguntas. Todas las personas que no necesitan ayudas del Estado, toda esa gente que está cogiendo cupones, que está cogiendo welfare, que está utilizando algún recurso, si usted no lo necesita, señores, suéltenlo. Hay un tiempo específico que el Estado te contabiliza para saber si te conviertes en carga pública. Es importante estar atento a esta parte para evitar situaciones feas en el futuro. Ok, bueno, vamos a ver, esto se va a poner un poquito feo y Trump tiene muchas posibilidades de repetir. Va a ganar, yo creo que Trump va a ganar. De repetir. Vamos con las preguntas, ahí está el número de teléfono, puede seguir enviándonos las preguntas, vamos a contestarlas rapidito, ya tenemos unas cuantas aquí. Mi padre es ciudadano retirado en el país, soy soltera con dos hijos, él me puede pedir desde aquí y de ser así, ¿qué tiempo duraría? Si él reside aquí en el país, te puede hacer una petición todavía vía la unidad de UCI de Santo Domingo, todavía. Hasta que cierren esa oficina. Porque están pensando cerrar la oficina o momentáneamente eliminar algunos servicios, como por ejemplo el de hacer peticiones dentro del país. Hágala ahora, que la haga ahora, hay unos requerimientos, debe residir en el país, tiene que probar que reside en el país. Esto puede ser con una carta de trabajo, con un negocio. O sea, que el ciudadano reside aquí, reside aquí, que tiene más de un año residiendo en Dominicana. Si puede probar esto, puede hacer la petición en cuatro o cinco meses, ya ese caso está aprobado y listo para la persona viajar a Estados Unidos. Aunque sea mayor de edad. Sí, claro. Bueno, en este caso, perdón, es que es una petición a su hija. A su hija. No se podría porque, o podría hacerlo, pero el tema es que esa petición dura siete años el tiempo de espera. O sea, que no puede hacerlo. No puede hacerlo, debe hacerse una petición desde dentro de Estados Unidos porque debe contabilizar a través del Departamento de Estado. No escuché que era hija. Solamente con esposos. Se soltera y dos hijos. Es soltera y dos hijos. Ok, categoría F1 no se puede. O sea, él tiene que ir a Estados Unidos, el padre. Él puede hacerlo desde aquí, enviar el paquete al UCI y desde allá se va a procesar todo. Aunque él reside aquí, se puede hacer la petición. Y se va a tomar entonces esos siete años. Más o menos. Bien, otra pregunta. Buenas noches. Gracias por, se me fue la guagua. Se te cruzaron los cables ahí. Gracias a Dios ya yo sirvo de asistente tuyo. Es decir que cualquier cosa tú me ha hizo al venta. Buenas noches. Mi petición es F4. A mi hermano le envían una notificación para los seis pasos para cuando él llamó. Pero cuando él llamó al UCI, le dijeron que todavía le faltaba mucho tiempo. Mi petición es del 20 de mayo del 2008. Por favor, me puede decir. Eso tiene una explicación muy simple. F4 es hermano, hermano. Todavía usted tiene fecha, ya tiene aprobación, pero no tiene una fecha de prioridad en calendario. Tiene que esperar que haya una visa disponible. Esto va a ocurrir. Ahora mismo están trabajando los casos F4 del año 2007. Aproximadamente en un año promedio, junio 2007 creo. De diez meses a un año está supuesto a llegarle a los seis pasos o lo que es el welcome letter para iniciar esta acción. Es que tiene que esperar que llegue su turno en la fila. Su turno. Como explicamos siempre. Exacto. Hola. Si estoy pedida por mi hermano y tengo visa y me quedo, ¿qué pasa con ese caso? Quiero saber porque yo... No lo intente. Yo encuentro... Espérate, déjame terminar la pregunta completa. Yo encuentro que eso dura mucho tiempo. Ya quiere quedarse. Si hace eso va a cometer un error garrafal. No sé si es la palabra más correcta, pero sería absurdo que lo hicieras porque primero es que vas a entrar en lo que es presencia ilegal y te van a mandar a salir de Estados Unidos. Vas a tener que pedir un perdón, pero automáticamente sales, te autocastigas por el tiempo que te corresponde basado en la presencia ilegal. Si pasa de seis meses, es un castigo de un año. Si pasa de un año, un castigo de cinco y diez años. ¿Ok? Entonces... Y económicamente... Económicamente le va a afectar porque va a tener que pagar un perdón, va a tener que hacer un montón de cosas. Y pueden hasta negarle. No, no puede entrar a Estados Unidos nuevamente. Digo, después del perdón podrían negarle ese perdón. De las residencias, correcto. De las residencias. No lo haga, sería absurdo. No, pero ya lo hemos hablado aquí. ¿Cuánto dura la petición de madre a hijos casados? Madre a hijos casados, me imagino que madre ciudadana, categoría F3, se demora aproximadamente doce añitos. ¿Dose añitos? Sí, doce añitos. Tú eres como Gardel, que de veinte años no son nada. Sí, eso pasa volando. Tengo un año con residencia, pero me estoy divorciando para casarme con mi novio. ¿Qué tiempo dura? Ok, me imagino que esta persona se casó con un ciudadano, un residente, tuvo una residencia quizás condicional. Hay que ver si es permanente. Si todavía es condicional, no es bueno que se divorcie. Recuerda que condicional es el tiempo de... Cuando tú te casas con un residente, con un ciudadano, la ley de inmigración y nacionalidad te da un tiempo de dos años para probar que esa relación es de buena fe y que no se casaron por papeles. Para esos dos años, si tú te divorcias, hay un riesgo muy grande de que ellos piensen de que la intención inicial fue hacer papeles y no casarte por amor. Obviamente. O sea, hay que evitar ese tiempo para... Esa es la condicional. Esa es la ley, eso es lo que dice la ley. Ok, entonces tú hablas de condicional. La regla de los dos años. Ok. Ahora bien, cuando ya tú tienes más de dos años, entonces puedes pedir una remoción de condiciones y tu residencia condicional, que es temporal, se convierte en una residencia permanente de duración de 10 años. Ya entiendo. Si ya tienes la permanente, entonces puedes divorciarte. Sin embargo, dale un tiempo para casarte. Guárdale luto, por lo menos. Date un tiempo de seis meses a un año para entonces iniciar la nueva relación y evitar la sospecha de que fue por papeles. Ok, entonces para casarte, para divorciarte después de irte, tendrías que durar al menos dos años. Es bueno que tengas siempre la residencia permanente. Ok. Vamos con... Tenemos una llamada que vamos a tomar. Adelante. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, dígame. Una pregunta para el licenciado. Adelante. Mi esposa y yo tenemos visa de paseo y tenemos la de un año, no hemos viajado. ¿Tenemos algún tipo de problema? No importa. Su visa usted la usa como usted quiera, mi querido. Esa es suya. Sin embargo, es importante que la use y cuando la use no dure más de 21 días. Ok. Ese es el consejo. Perfecto. Pero, por ejemplo, le dieron la visa a una persona por 10 años y decide ir a los 8 años. ¿Para la renovación podría causarle problema? Es posible que sí, porque el cónsul podría decir, bueno, esta persona no necesita una visa. No necesita una visa. Tiene una visa con 8 años, la usó una solamente una vez. Vamos a dársela a alguien que sí la necesite. Sí la necesita. Pero también el oficial podría decir, bueno, esta gente no va a ir para allá a quedarse. Y se la da. Eso es a criterio del oficial. Va a depender. Puede que no tenga cuarto, entonces es un lío. Mi hija ciudadana americana hace dos veces que me aprobaron todos los papeles. ¿Qué tiempo me falta para la cita del consulado? Él tiene 70 años. Gracias, señor caballero. Bien. Si ya le aprobaron, me imagino que se le llevó de 5 a 7 meses. Tiene que tener un promedio de 9 meses esta petición. En los próximos 3, 4 meses o quizás 5 meses, se supone que deben completar lo que son los 6 pasos o la acción final y esperar la cita en el consulado. Hay una demora ahora mismo. Entonces, el proceso usualmente duraba un año. Actualmente tenemos que estar durando un año y 3 meses, un año y 5 meses, dependiendo. Ok. Bueno, esta persona también tiene 70 años. Dice, tengo dos hijos en Estados Unidos. Son residentes. Si ella me pide, ¿qué tiempo dura? Bueno, si son residentes, lo primero es que no pueden pedir a sus padres. Ah, perfecto. Residentes no pueden pedir padres. Solamente pueden pedir a esposos o cónyuges y hijos menores de 21 años de edad y hijos mayores de 21, pero solteros. Ok. Vamos a tomar esta llamada entonces. Esto es de la gente, del público. Vamos a ver, aunque es más fácil si nos escribe por WhatsApp para uno poder hacer el control. Vamos a ver. Adelante. Buenas noches. Diga su pregunta. Buenas noches. Hermano, aquí tengo una visita de paseo. No 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 tengo una visita de paseo. Sí, pero tiene que bajar el televisor, por favor. Baje su televisor y vuelva. O envía la pregunta por WhatsApp. Tiene que bajar el televisor para que no haya feedback. Mi pregunta es, me casé con una ciudadana norteamericana y ella me pidió. Luego nos divorciamos y ella canceló el viaje. ¿En qué me afecta eso? Si mi madre me quiere pedir y me gustaría saber si ella está dispuesta a casarse de nuevo conmigo y pedirme de nuevo, ¿eso causa algún problema? Espérate. Se casó con una ciudadana, ella lo pidió. Se divorciaron. Ella canceló el viaje. Si la madre lo quiere pedir, ¿qué pasa? ¿Habría algún problema? Pero si quiere casarse de nuevo, entonces, ¿habría algún problema con esto? Mira, él se va a vivir feo, pero él tiene un arroz con mango. El lío es grande. Es importante que aclares lo que quieres hacer. Puedes bien. Se te canceló la votación. La primera parte. Tu madre te puede pedir. No hay problema. No hay ningún problema. No hay una prohibición. En segundo lugar, quieres volver con tu esposa, entonces no digas a tu madre que te pida para que gasten ese dinero de balde. Entonces trata, reconquista a tu mujer, enamórala de nuevo, enfríate y entonces hagan la petición nuevamente de tu esposa o de tu mamá. Si el problema era el idioma, te un cursito ahí para que hablen. No creo que sea el inglés, no, pero está bien. Bueno, digo yo, yo por decir algo, por meter la mano un poquito. Mi pregunta es, mi hermana me pidió desde el 2010, ¿qué tiempo me queda aquí? Son aproximadamente 13 años que duran la petición categoría F4. ¿Tres años? O sea, que le faltan como tres años más. Cuatro, casi cuatro. Sí, casi cuatro años. Me gusta la forma como termina. ¿Qué tiempo me queda aquí como quiero irme? Esa es difícil. Es mucho tiempo las peticiones F4. Sí, esa pregunta era la siguiente. ¿Qué tiempo dura entonces de hermano ciudadano? Dijiste 13 años, ¿no? 13 años más o menos, promedio. Saludos, mi esposa es residente, tenemos dos hijos y ya me llegó la aprobación del caso. ¿Qué tiempo más me falta para la cita? Bien, mira, para la cita o para los seis pasos, si ya completó los seis pasos, si ya lo completó, es importante esto. Sin esto no llega cita. Ahora mismo hay una demora porque usualmente los seis pasos se demoraban tres meses para llegarte o antes, pero ahora se está demorando hasta seis meses personas que tienen casos atrasados porque hay un cúmulo de trabajo. Ahora, si ya tienes más o menos como en seis, de cuatro a ocho meses, te tiene que llegarte ya la cita y todo lo demás, inmigrar y todo lo demás. Es un tiempo promedio, señores. Es imposible predecir actualmente cómo está el sistema de inmigración con tantos cambios. Por eso vienen los boletines y hay que estar atento a los boletines. Entonces, el boletín está que adelanta y retrocede. Obvio. De hecho, los centros de procesamiento, tú chequeas las fechas y a veces adelanta y después retrocede. Puede que adelanten un poco a partir de ahora. Sí. Con todas las negaciones. Va a haber muchas negaciones ahora. Buenas noches, tengo una pregunta. Soy residente permanente. Mi novio fue hace unos meses para buscar un visado de paseo. Comunión libre. Si nos casamos, ¿no tendría ningún inconveniente con pedirlo nuevamente? No, yo supongo que no. Porque si están casados y antes tenían una unión libre, quiere decir que se pueden casar. No intente buscar una visa en estas condiciones. Es dinero y tiempo perdido o es muy poco probable que le puedan otorgar la visa a menos que tenga un motivo que justifique. Pero en estos casos es mejor no ir al consular. Es mejor esperar ya el tiempo que pase. Tenemos otra preguntita aquí. Vamos a ver. Adelante. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, díganos. Sí, yo estuve esta vez que me hizo mi mamá una prescripción. Hace algunos, como usted, pero yo fui al consulado y dijeron que el residente no podía pedir hijo casado y ni rechazada. Entonces ahora solicité una visa y también entonces lo que yo quería es saber si podía solicitar una visa de paseo nuevamente. Mire, lamentamos mucho. Quizás no le dieron la información correcta. Residentes no piden hijos casados. Otro punto importante es que la visa se la negaron porque ya usted tiene una clara intención de querer residir los Estados Unidos. Tiene una petición abierta. Cualquier intento de buscar una visa de paseo va a sonarle al oficial que lo va a entrevistar como la razón para entrar a los Estados Unidos y quedarse. Hay que ver su perfil, qué condición usted tiene, económica, laboral, social, etcétera, para ver de qué manera podríamos persuadir. Pero es un caso un poquito complejo para lograr la visa. Tengo un año con residencia, pero me estoy... Bueno, esta es la reformulación de la pregunta de ahorita. Un año con residencia, pero me estoy divorciando para casarme con mi novio. ¿Qué tiempo duraría? Ajá, parece que no respondimos ahorita. ¿Qué tiempo dura? Después se divorcie y pide entonces a su novio. Si ella es ciudadana, porque es residente... Tengo una leja fuerte. No, es residente, es residente. Si es residente no puede pedir a su novio. Tiene que ser ciudadano. Para poder pedir a su pareja tiene que ser... Ciudadano de los Estados Unidos. Pero si es esposo. Como esposo. Si es como esposo, dos años y dos meses promedio. No puede pedir residente a novio. Nunca de la vida. Ok. A la cita puedo ir solo. Espérate, aquí hay otra. Saludos. Mi esposa es residente, tenemos dos hijos. Ya llegó la aprobación del caso. Ya tú dijiste ahorita entonces qué tiempo falta para la cita. A la cita puede ir solo ya que mi esposa... Puedo ir solo ya que mi esposa está trabajando allá y los niños en la escuela. A la cita... Ok. Ella dice que sí puede ir solo. Por supuesto que sí. Mira, a mí nunca me gusta que las entrevistas de visa de parejas o de visados de residencia para peticiones familiares o de cónyuges vayan solos. Pero en este caso, si ustedes tienen hijos en común, hay esa fragilidad de que piensen que es por papeles y no está porque tienen hijos. Exacto. La evidencia más fuerte que hay para robar... Dice que son dos. Son dos hijos. O sea, tienen una relación de buena fe, definitivamente. No necesita venir. Tenemos otra pregunta. Adelante, buenas. Buenas. ¿Cómo estamos? Todo bien. Díganos. Baje un poco el televisor. Baje un poco el televisor para que no haya... Cierra, cierra. Ah, ok. Va, va. Lo hizo rápido. Adelante, buenas. Díganos. Oye, la hija mía es ciudadana maricana. Si me pide, ¿en qué tiempo yo me hago? Perfecto. Gracias. En un año y dos meses, más o menos, mi hermano. Un año y dos meses. Un año y dos meses. Esta vez lo chanceamos la pregunta, pero la próxima vez la vamos a cerrar. ¿Cuánto dura de madre a hijo, la madre residente? ¿Cuántos años dura? Madre residente a hijo. Si es soltero, menor de 21 años de edad, dos años. Dos años y dos meses. Dos últimas preguntas. Tengo un permiso de viaje de dos años, se me vence el año que viene. ¿Se puede renovar ese permiso? Sí, pero tiene que entrar a los Estados Unidos y renovarlo desde dentro. Ok. No lo puede renovar desde acá. No lo puede renovar. Déjame ver si podemos escuchar esta nota de voz. Buenas noches. Buenas. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días después de que ya empezaron a pedirle papeles porque ya está llegando a la cita? Claro que sí. ¿Cuántos días después de que ya está llegando a la cita? Claro que sí. Esto es para completar lo que es los seis pasos. Es un proceso que se recopila unos datos biográficos, actas de nacimiento, papel de buena conducta, fotografías 2x2, 50x50 milímetros. para posteriormente ellos reciben esta documentación envían el caso a la embajada americana en su país para ser entrevistado ok, vamos a esta última que creo que va a tener una buena noticia, un buen resultado yo creo que la voy a contestar antes, para el año que viene más o menos vamos a ver si es así, 2007 junio 2007 la petición F4 hermano, hermano están trabajando, de hecho creo el boletín, no lo tengo en memoria pero creo que están trabajando el mes de junio del 2007, si es así ya me imagino que puede ser que a finales, bueno a principios de año, febrero así como tú dijiste Javier, pero puede ser así también no podemos predecir, pero sé humilde si, yo creo que si, por eso te digo pienso que si, no es broma pero tú te haces teado, no imagínate ya casi casi yo no tengo que venir para acá ya en un momento hacemos el segmento y me presento yo mismo como el gurú el gurú de la migración abierta imposible, imposible dime, cómo van las redes cómo van los amigos señores, miren yo sé que hay muchas más preguntas veo mucha gente preguntando hay muchas, tenemos toda llamada yo tengo un canal de YouTube que gracias a Dios está creciendo bastante rápido sí ya tenemos casi 16 mil suscriptores wow tenemos apenas 3 meses y medio excelente cobramos, hoy cobramos ya, ah no ay ahorita, vamos para terminar este programa ahorita pero tenemos un canal donde contestamos todos los lunes preguntas de migración una hora de preguntas en vivo wow usted puede llamar usted puede escribir mensajes búsqueme en YouTube es Héctor Jan Espaillat al igual que en Instagram estamos como Héctor Jan Espaillat y mi teléfono el teléfono de la flota es 829 529 6 928 aquí debajo está el teléfono yo lo pongo así en YouTube así es tú tienes que mandar darme ese número para yo mandárselo a la gente porque yo le doy el otro sí tenemos que sacar ese número del aire ya porque no me dejan dormir gracias Héctor Jan Javier gracias muy amable hermano mío así es estaremos aquí nuevamente con Migración en Noticias al Punto después de la pausa traemos más informaciones quédense ahí con nosotros no se muevan no se muevan chau no 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 ahí tú no de mi mi no de mi te te